Bien, ahí estamos nosotros con la información, sí, la HT trabajando también y preocupados, ¿no? Por la situación que estamos viviendo y por lo que se avizora, porque hay que ver cómo se reactiva después el turismo también, ¿no es cierto? Cómo se reactiva todo, la parte de hotelería, de astronomía. Ayer hablábamos con Leopoldo Lucas, ellos están trabajando en un cronograma de reorganización, porque lo que viene después, de acá a cuánto no sabemos, pero lo que viene después no va a llegar muy pronto todos los beneficios, va a haber un lapso determinado y también nosotros tenemos que prepararnos para vivir el después ya. Ahora hemos cambiado nuestras vidas y seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a mucho más que todavía ni nosotros conocemos de fondo. Así que bueno, el análisis y el trabajo que están haciendo desde la HT con Marcelo Gione. Cambiamos el orden de la información, nos vamos ahora a la entrada de Puerto Iguazú, donde está el control de seguridad ciudadana, también la gente de tránsito municipal, la policía de la provincia, única entrada a nuestra ciudad. ¿Cómo está todo en estos días? El informe nos brinda Diego Gendro. Bueno, estamos en una nueva etapa de la ampliación de la cuarentena y bueno, seguimos en el control normalmente. Al principio fue un poco reacio con la gente, como todo lo nuevo, que a todos no nos gusta ser controlado, pero bueno, tenemos que mantener este control para que el virus no venga de afuera y nos infecte a todos. Por lo general ahora, bueno, la gente ya está acostumbrada, ya con muy buena predisposición, muy amable, ya saben lo que tienen que hacer porque por lo general son siempre los mismos los que están pasando, son los que están en horarios laborales, tanto sea la aduana, migraciones, prefectura, las fuerzas vivas, gente que trabaja en hoteles, que se desplaza por la ruta 12 hasta los hoteles, gente que vive en Orquías, que bueno, el único ingreso que tienen es por acá, gente que se confunde porque sale por la ruta también y quieren ingresar y saben que está cortado, tienen que volver por acá, igualmente se le hace el control. No, no, la verdad que muy agradecido a la comunidad y que está entendiendo que esto es por el bienestar de todos. Bueno, ¿y tienen algunos casos excepcionales por ahí de que no quieren hacerse el control o pasan por otro lugar, que ustedes cuando lo ven ya se fueron? Sí, 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 hay gente que trata de esquivar los controles, ingresan en contramano por la ruta nacional, acá ya es la avenida Victoria Aguirre, bueno, si están los móviles de la policía o los móviles de tránsito, salen al encuentro y bueno, ahí le hacen todas las averiguaciones correspondientes, pero por lo general la gente se porta muy bien, es muy esporádico eso. ¿Y de noche también están? Las 24 horas. Y lo otro, con el tema del control febril, hasta ahora todo normal, no se registró ningún caso. Hasta el momento ningún caso febril, hasta el momento ningún caso febril. La temperatura, para llamar al protocolo, ¿cuál sería? 38 grados para Río. Eso ya se activa el protocolo con el Ministerio de Salud. Se lo aísla acá en un costado, se llama al 107, viene la ambulancia y esos evalúan los pasos a seguir. Pero hasta ahora no tuvimos más casos. No, 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 no. Al principio fue cuando arrancamos con el control, que tuvimos dos o tres casos de febriles que venían de otros municipios a ser atendidos acá en el hospital, pero bueno, se activó el protocolo, vino al Ministerio de Salud, Salud Pública, y bueno, hizo lo que tenía que hacer. Compacto de noticias, entonces, a través del Departamento de Información de CBI Canal 5. No se olvide, estamos con la noticia, minuto a minuto, con los flashes informativos también, viviendo esta nueva semana del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Gracias por estar, nos encontramos en cualquier momento. Gracias por ver el video.